Esta historia comienza con la niña caperucita roja saliendo de la casa de su abuela. El lobo mira la casa y ve una gran oportunidad para meterse. Dentro de la casa, va hacia la habitación, ve a la abuela haciendo movimientos con las sabanas, así que decide atacarla, pero solo era el viento. El lobo no sabe dónde está la abuela cuando por la puerta del frente, ella llega a la casa con el cadáver de un oso. El lobo tiene tanta mala suerte que la abuela es una cazadora y finalmente la abuela pone al lobo en su colección.